Yo creo que voy Solito estar Cuando me muera He sido el comprendido Y tú ni nadie me ha querido Tal como soy Solo estaré Y juraré Que cuando muera Chalaco Aún así con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labio Y moriré Miro una estrella Y deja de brillar Toco una flor Y se ha de marchitar Negra suerte la que no toco Todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Para ti Ti, ti, ti Yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Chalaco Aún así con tu presagio Tendré tu nombre a flor de labio Y moriré A la, 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 la ¿Por qué no me quieren a mí? Porque soy un chalaco Si yo soy un chalaco Chévere Miro una estrella Y deja de brillar Toco una flor Y se ha de marchitar Negra suerte la que me toco Todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Para ti Yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Peruano Que cuando muera Aún así con mis tres sabios Pondré tu nombre a flor de labio Y moriré Incomprendido Que no estreme Para el peruano El chalaco Incomprendido La, 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 la ¡Ajá!